Música Llega el segundo monumento del año, el Tour de Flandes que se disputa este domingo 3 de abril en Bélgica Sobre una distancia de 272 kilómetros, en esta oportunidad sin ningún colombiano para conocer el reemplazo del campeón en el 2021 Kasper Asgren, el danés del Cuidestid o por qué no, si repite y se lleva la segunda corona de manera consecutiva de este segundo monumento de la temporada 2022 Este, el canal, el parche del ciclismo La edición número 106 del Tour de Flandes serán 272 kilómetros en el menú de este año La distancia hará que la carrera sea brutal desde el comienzo El Tour de Flandes siempre ha sido una carrera para los ciclistas que son capaces de rendir sobre una bicicleta al máximo nivel durante un gran periodo o un número de horas Este año ese aforo se pondrá al límite Tour de Flandes, una carrera sencillamente espectacular Con mucho pavé, con zona de adoquines para alquilar balcón Y los amantes del ciclismo a nivel mundial, un plato fuerte para este día En la presente edición, una baja importante por COVID, el belga Wolf Van Aert Donde todos lo tenían como el principal candidato a llevarse el título de ese segundo monumento del Jumbo Visma Y la ausencia también del bicampón mundial Julian Alaphilippe del Kuidestek Ahora, los focos o las miradas apuntan al esloveno Tallet Bogacar del UAE y Miréis y Matthew Van Der Pol del Alpecin Dos grandes corredores que codo a codo, mano a mano, disputarán este edición número 106 Por llevarse los honores, por coronarse como el máximo rey de este segundo monumento de la temporada El Tour de Flandes, sobre 272 kilómetros, que incluyen 18 muros y 7 tramos adoquinados Donde la nieve en Flandes llega a la cita clave en el segundo monumento Que es la joya de la corona del ciclismo belga Que vuelve a disputarse con público, un atractivo más que suficiente Que justifica que sea de gran expectativa y despierte gran afición En una tradición donde Bélgica es un país de tradición ciclística en Europa Con grandes corredores El Tour de Flandes, con sus 272 kilómetros, 20 más que el año anterior Entre Amberes y Oudenarde es la segunda clásica más larga del calendario Después de la de Milán-San Remos Así es que Tour de Flandes, segundo monumento de la temporada Alisten y hagan sus apuestas Y ya a continuación les doy el listado de favoritos para este día El grupo de favoritos para este segundo monumento del año es bastante grande Acá me voy con unos pocos Matthew Anderpol, el primero de ellos ¿Será que tiene la forma suficiente para coronarse campeón? La respuesta pues no la conocemos del todo Pero las señales que ha mostrado en la presente temporada han sido buenas Tercero en Milán-San Remo Victoria etapa en Copa Barteli Triunfo a través de Flandes el miércoles pasados Como preparación a este Tour de Flandes Lo llevan a tener esa chapa de máximo favorito Taller Pogacar, el de Limeréis, el esloveno El doble campeón del Tour de Francia El más ganador de la presente temporada Con siete victorias Busca su tercer monumento Vencedor el año anterior de la Lieja Bastón Lieja Y el Giro de Lombardía Christophe Lapors Y Thies Benoc en el Jumbo-Visma Tras la ausencia obligada de Wolvanair Kasper Ashgren Ganador el año anterior por el Cui-Stick Querrá repetir victoria Tomás Picox Del Ineos Un equipo lleno de figuras Pero en esta oportunidad escogemos a Picox Mateo Mohoic Del Bahrain Ganador de la Milán-San Remo En espectacular descenso Este tan solo un pequeño grupo De favoritos Y como es la costumbre en el parche del ciclismo Nos vamos en esta oportunidad Con Mateo Van Der Poel El nieto de una gran leyenda Del ciclismo mundial Raymond Pulidor Mateo Van Der Poel Alza los brazos Como vencedor De este segundo monumento del año El Tour de Flandes Y conseguirá su segundo título En este monumento Ya lo ganó en el 2020 Se espera un podio de lujo En este día Desde muy temprano La fuga del día Con los corredores que buscan Su protagonismo Pero al final Los adoquines Y los muros Que hay en los 272 kilómetros De recorrido Harán de las suyas Y llegarán los classicómanos A disputar Este título Con Mateo Van Der Poel Levantando los brazos Este, el canal El Parche del Ciclismo Gracias por seguirme En mis redes sociales No olviden suscribirse En mi canal Y darle en la campanita Me gusta Y por compartir Cada uno De estos videos Gracias Y mil gracias A todos Por creer Y hacer grande Este proyecto Recuerden Cruz Jerónimos Nacióos para ganar En el lago La Pradera Con inscripciones abiertas Para niños Desde los 3 años Los espero En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!